Bueno, muy bien, cuando son exactamente las 8 y 36 minutitos, vamos al encuentro del doctor, un placer también, hacía un tiempo largo que no conversaba con él, con el doctor Alberto Binder, abogado, doctor en Derecho, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y miembro de la Comisión Directiva del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buenos días, bien, así es cierto, hace un tiempo que no hablamos. Usted sabe, miren lo que son los archivos, ¿no? Me señalaba nuestra productora general, el día que hablamos con usted, hablamos también con el doctor Zahín, que en aquel momento creo que estaba al frente de la cuestión aeroportuaria, algo por el estilo, ¿no? Así que mire, mire el tiempo que pasó. Y de alguna manera, si bien entiendo que hay que sacar los nombres propios, bueno, motivó toda una situación aquí en Santa Fe, del cual me gustaría escucharlo a usted a propósito de lo que, bueno, se generó, es decir, le contamos a la audiencia, la Corte Suprema de Justicia de la provincia avaló, por un lado, que sea la legislatura pura y exclusivamente, sin participación de otros actores, quienes disciplinen, auditen, juzguen a los fiscales, entre otras cosas que se dieron en un mismo momento, como por ejemplo, también la aparición de una jueza en lo laboral, en juzgado laboral, ordenándole a la legislatura no avanzar en la separación, destitución de quien es el presidente del organismo de inteligencia de la justicia. Bueno, en medio de todo este contexto, lo escuchamos a usted. Bueno, sí. Yo creo que lo importante es que podemos construir un esquema de análisis que pueda trascender un poco de las peleas alrededor de Zahín, de la crisis, digamos, de lo más epitelial de las crisis de los últimos tiempos, que sin duda para muchos han sido muy traumáticas, con razón, sin razón, pero a mí me parece que lo que hay que señalar es que Santa Fe con mucho esfuerzo venía de hace muchos años, he tenido la posibilidad de asesorar y trabajar en la construcción de un nuevo modelo de justicia penal, tratando de construir un nuevo modelo de seguridad sobre bases institucionales nuevas, más sanas, en un contacto siempre difícil. Y ese esfuerzo lo venía haciendo no solo el Frente Progresista, sino también siempre acompañaba a algún sector del peronismo que estaba totalmente de acuerdo alrededor de eso. Muchos dirigentes en los vecinos habían firmado el Acuerdo de Seguridad y Democrática. Es decir, venía una tendencia trabajosa, complicada, en uno de los lugares más difíciles del país, pero que uno veía ese esfuerzo institucional. De repente todo giró 180 grados, eso es lo llamativo. De repente todo giró a 180 grados. La primera manifestación tiene que ver con estas dificultades de poner las bases del modelo de seguridad, que era el mismo modelo de seguridad que se venía trabajando en la época de Lamberto, siempre, digamos. Uno decía, bueno, esto no va a tener grandes dificultades, y de repente se traba todo en las leyes esas que se propusieron. Y después aparece esto del Ministerio Público Fiscal, donde también empieza de a poco a quitarse el apoyo a algunos fiscales que vienen investigando casos en los que está involucrada la dirigencia política. Ahí es donde se empieza la legislatura a rogar facultades que no existen en ningún lugar del país con esta intensidad. Y termina con este fallo de la Corte, que es un fallo extremadamente preocupante. Es decir, pongamos toda la película porque si no vamos a estar discutiendo si Zahín dijo esto, no dijo esto, si está bien o no. Y me parece que esto es... No, ese es el punto. No es el punto, o por lo menos le tenemos que pedir a la gente, a la vigencia política, que trascienda el malestar que esto genera. Ahora, no sé si puedo, me explico muy brevemente qué es lo que yo veo de negativo en el fallo, digamos, o por lo menos en la mayoría del fallo, porque otros dos jueces, Cervete y otros votan en un sentido contrario. En el país, y esto también pasa en toda América Latina, en el Ministerio Público Fiscal, cuando se le da la investigación de los delitos, se lo constituye como una entidad autónoma. Es decir, ¿para qué autónoma? ¿Qué significa autónoma? Bueno, para que pueda hacer investigaciones sabiendo que los fiscales están respaldados, no tienen que pagar costos grandes, no le van a dar órdenes impropias, etc. Esto es un tema central en la configuración de los fiscales, digamos, del cuerpo de fiscales. Y así estaba en Santa Fe, donde el modelo que tenía la ley le da esa autonomía. En el país hay dos modelos de autonomía. En algunos lugares se le da una autonomía que lo hace un órgano extrapoder, eso es el nivel federal, Salta, tiene esos modelos, y en otras, la mayoría de las provincias, tienen un modelo en el cual se le da toda la autonomía, pero para protegerlo más se lo deja dentro del sistema judicial. Bien, eso es Santa Fe. Cuando se plantea el primer caso ante la Corte, los jueces, la mayoría de los jueces, lo que dicen entonces cuatro jueces, dos habían dicho que no, que de ninguna manera el poder disciplinario lo podían tener los otros fiscales, por más que fueran del mismo Poder Judicial, por eso lo tenía que tener la Corte. Y los otros cuatro, la mayoría dicen, bueno, pero si es alguien dentro del Poder Judicial, démosle el Poder Disciplinario a los propios fiscales porque esto es más acorde con el sistema acusatorio, porque si no, le quitamos autonomía. Hasta ahí veníamos todo bien. De repente la Corte cambia totalmente esto y avala que sea la legislatura la que tenga el control disciplinario de los fiscales, y los mismos magistrados que antes habían votado, inclusive que ni siquiera los fiscales podían tener el Poder Disciplinario, es decir, la auditoría de los fiscales, ahora dice que sí la puede tener la legislatura. Y esto es muy escandaloso. Es muy escandaloso un giro de 180 grados que además, cuando uno lee el fallo, quienes dicen esto no fundamentan nada. El fallo es un fallo largo, de esos fallos que tienen esas cosas difíciles de leer, pero que son solo retórica diagonal, pero cuando uno va al tema de por qué antes habían dicho esto y ahora sí avalan que es constitucional, que la legislatura tenga el Poder Disciplinario, no tiene ningún fundamento. Doctor, ¿usted cree que esto sucede porque la política se mezcló mucho? A ver, todos sabemos que hay dos fiscales aquí en Rosario que han intentado y siguen haciéndolo investigar, tienen sus sospechas, hasta ahora no probadas, porque no puede avanzarse, pero sobre un senador, en principio. Algunos de ellos sostienen que podría haber más políticos implicados en esto por ahora sobre el tema de juego. Así es, así es. Ahora, ¿usted cree que esto, o sea, se apoltronan, se guarecen, digamos, reaccionan como órganos, como órganos, no me sale otra palabra, ¿no? Ante el hecho de ver o temer que se avance y se llegue a alguna conclusión no beneficiosa para alguno de ellos. Bueno, por supuesto, porque además este es el punto central, porque además, si uno lo pone en perspectiva, es lo que está pasando en muchos lugares de nuestro país y en muchos lugares de América Latina. Por una serie de razones, bien hecho, mal hecho, pero hay una circunstancia muy especial que en los últimos años el Ministerio Público, en toda la región, dejó de ser un Ministerio Público que se encargaba de los casos comunes y empezó a avanzar sobre la dirigencia política en tanto esta estaba metida con los negocios ilegales, con el narcotráfico, con la corrupción, es lo que nosotros llamamos el síndrome post-Odebrecht, porque ahora, entonces, todo el mundo se asustó y lo que quieren es meter en caja a una fiscalía que todos la queremos, está bien, la queremos tranquila persiguiendo los pibes chorros, pero cuando empieza a atacar uno de los fenómenos que, yo no sé cómo decirlo, ya afecta del modo más profundo la calidad de la democracia, que es el financiamiento ilegal de la política. ¿Qué la es? Si no, afrontamos esto con toda profundidad, porque la corrupción es financiamiento ilegal de la política, y el financiamiento ilegal de la política que a veces va siendo más difícil hacerlo sobre la obra pública o no se hace, y entonces empieza a mirar los negocios ilegales, los mercados ilegales. A ver, el tema central son las investigaciones que se están haciendo en Santa Fe. El tema central es que hace unos años el jefe de la policía fue condenado por vínculos con el narcotráfico. Hace muy poquito, otro jefe de policía importante fue condenado por vínculos con el narcotráfico. Hay senadores sospechados de tener vínculos con el mercado ilegal. Ese mercado mata gente todos los días. A ver, yo no sé quién puede entender que el problema es ahí, y el problema no es estos vínculos profundos que se dan y que todo el mundo sabe que existe. Bueno, cuando ocurre esto, al igual que lo están sufriendo los fiscales peruanos, el otro día lo hablaba con el fiscal Uruguay, y me decía, acá pasa exactamente lo mismo. Es decir, en toda la región, este Ministerio Público que empezó a mostrar que tiene garras para otro sector, todo el mundo, la dirigencia política reaccionó, dice, no le apretemos la clavija. Esto es lo que pasó en Santa Fe. Claro, claro, claro. No es muy difícil. No, no, no. Y además se explica, esto no es tecnicismo. Esto no es tecnicismo. Esto es un análisis puro y llano de la realidad. Me decía la Presidenta de los fiscales aquí en Rosario, en Santa Fe, la licenciada Pauli Celli, me parece, estoy hablando de memoria, que a partir de esto, dice, hay miedo. Hay miedo. Algunos tendrán la valentía de seguir pase lo que pase, pero otros no. Y claro, porque las instituciones no se arman con héroes, que no les importa perder su trabajo. Las instituciones deben formar con gente común, que, bueno, que son buenos profesionales, pero es su trabajo, no quieren perder ese tipo de cosas. Entonces, esto me parece que es lo que hay que entender. Ahora, hay una tercera dimensión que a mí me parece grave, porque esto mismo es lo que explica la pelea en Federal. ¿Por qué en Federal estamos hace tres años trabados en una pelea por el Ministerio Público Federal antes de pasar al sistema acusatorio? Por lo mismo, porque quieren, como se llama, limarle las uñas antes de que tengan el poder de investigar. Bueno, lo extraño es que la misma adigencia política que hace declaraciones a nivel federal, por mucho menos, porque a nadie se le ocurre en las reformas de la que tienen que hacer a nivel federal pasarle el control a la legislatura. A nadie se le ha ocurrido eso, porque lo consideran que es imposible. Bueno, por mucho menos dicen que se cae la República por las reformas de la justicia. Y los mismos dirigentes avalan esto en Santa Fe. Entonces, hay también un nivel de cinismo y de hipocresía en la defensa política que no se puede dejar pasar. Doctor, Marcos Pereira los saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y esto difiere mucho de cómo se remueven y se designan las autoridades, digamos, al mismo nivel, a nivel nacional. Porque hay un órgano que está compuesto por siete miembros del Ejecutivo o del Legislativo. Sí, que era el modelo que tenía antes Santa Fe, que es un modelo en el cual nadie dice que el Parlamento no tenga que tener alguna injerencia importante cuando va a ir a hacer la remoción. Acá el tema es meterse en el régimen disciplinario que es la posibilidad de dar lapidazos a los fiscales. Cuando el modelo que tenía antes Santa Fe eso quedaba en una auditoría que también era autónoma y que no se la, digamos, no se la fortaleció. Entonces, total, por eso digo, ven cómo son las mismas discusiones y es el mismo problema y es un problema muy grave en términos de desarrollo institucional. El mismo Ministerio Público y las cabezas del Ministerio Público que está en manos de gente muy competente pero que está demostrando que no le falta una mirada estratégica acerca de lo que se trata en el futuro. Entonces, es un poco desalzado por Santa Fe a uno de los pocos lugares donde estaban todas las figuritas como para hacer una cosa mejor, digamos. Y, bueno, me parece que están tirando la basura años de trabajo justo en el momento en que empezó digamos que el Ministerio Público cambió de liga, entró en ligas mayores y ahí ya inmediatamente empezaron los problemas. Claro, claro. ¿Qué posibilidad ve usted? Hay algunas fuentes en las que he consultado que me dicen que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esperaría con los brazos abiertos que lleguen estos dos temas. Por un lado, el tema que todavía le da los fueros a los legisladores antafesinos y aquel pedido de inconstitucionalidad que hacen los fiscales y por otro lado, justamente esto, ¿no? Que se, bueno, se tuvo el aval de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. ¿Usted lo ve así? ¿Cree que puede acosar? Sí, es muy probable que la Corte digamos, tire bajo porque es un fallo que tiene muchos problemas de fundamentación pero no deja de ser eso un problema menor, ¿no? No hace falta que vengan las autoridades que ya las salen chateadas en la cola la dirigencia política son la oficina, ¿no? Ese es el problema porque después se va a encontrar otro modelo para hacer algo bastante parecido. El punto es que como se inicia y se desarrolla un debate político para lo cual es indispensable poner entre paréntesis a Zahín pues Zahín se está convirtiendo en una gran excusa para no hablar de lo que hay que hablar. Claro, claro, claro. Ese es el punto central. Entonces, esto lo tiene que discutir la diligencia santafesina y a mí me consta que hay mucha gente ahí que tiene claro y que ha trabajado profundamente para que esto no pase. La misma Corte Suprema de la Corte de Santa Fe ha tenido fallos distintos que dicen las cosas con toda claridad. Entonces, no, ¿no? Si no, es decir, está bien, esto tiene un reflejo jurídico y por eso analizamos los fallos pero acá hay una profunda, un profundo problema político en el cual se está poniendo en juego una de las variables centrales de la calidad institucional de la provincia. Ese es el punto que tiene que ir con algo. Y está muy claro, ¿no? Y se tiene que hacer el distraído. Si no, matar todos los años dando vueltas, el narcotráfico, qué, esto, aquello. Y bueno, ahí se está viendo ahora, por fin, con toda claridad, por qué el tema es difícil de resolver. Y sí, y sí, por, vamos al eje central, doctor, por la financiación ilícita de la política. Y por la financiación política, de la política y los vínculos que hay entre negocio, política, bueno, esto si llega a los que tienen que investigar, bueno, o sea, la ciudadanía, porque este es un problema de la ciudadanía. Claro. La ciudadanía queda sin herramientas. Claro. Más que quejarse, sí. Bueno, pero estamos en una etapa electoral. Si no hay periodismo amañado, amordazado y que mira para otro lado, puede preguntar por estas cosas. Pero, doctora, y hay que convertirlo en un gran debate político. Te vuelvo a decir, las leyes que eran las mismas leyes, las mismas ideas. Yo fui asesor de la época de Lamberto y discutíamos exactamente las mismas leyes. La misma modelo, ahí quedó todo trabado. Los fiscales que toda la vida y también he trabajado con Superti, con Cuentro, todos ellos en la época de Bonfatti, todos tenían claro la necesidad de la autonomía del Ministerio Público. No puedes tirar esto por la borda en dos minutos sin que haya un debate político. Claro, claro. ¿Sí? Sí, sí, dígame. Sí, sí. No, no, no. Decía que convertirlo esto en un problema de fallos, de fundamentación, está bien, son las herramientas que hay para ir resolviendo este problema, pero ayudan también a despolitizar. Acá tenemos dos formas de despolitizar el problema. Una, convirtiéndole en Sain alguien que tenemos que repudiar de todas las maneras y por lo tanto Sainizar el tema o juridizarlo de tal manera que quedan después, aparecerán otras formas más sutiles o quedará claro el mensaje a los fiscales diciendo no van a tener el respaldo cuando avancen, no se metan con legisladores o gente poderosa, pues no es solamente legisladores, porque ocúpense de lo chiquito que los poderes fásticos acá tienen impunidad. Doctor Binder, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. El doctor Alberto Binder.